Oh, amiga, no podrás creer lo increíble que es mi niño. Simplemente es el mejor. ¿En serio, Jennifer? Oh, cuéntame más. Bueno, verás, él es la estrella del equipo de fútbol de la escuela y simplemente tiene un talento notable para los deportes. Como su padre. Debes estar muy orgullosa, Jennifer. Lo estoy. Realmente lo estoy. Y no solo son los deportes. También es todo un comediante en la escuela. Tú también eres bastante graciosa, Jennifer. Tienes un sentido del humor fantástico. Bueno, ya sabes lo que dicen. La risa es la mejor medicina. Pero entre nosotras, su padre y yo estamos un poco preocupados por su futuro. Queremos que algún día se haga cargo del negocio familiar. Tranquila, Jennifer. A veces nos sorprenden superando nuestras expectativas. Estoy segura de que encontrará un equilibrio, querida. Los niños de hoy en día son bastante talentosos. Gracias, amiga. Tienes razón. Tal vez estoy preocupándome demasiado. Pero ya sabes cómo somos los padres, siempre queriendo lo mejor para sus hijos. Jennifer, debo decir que ese vestido se ve absolutamente impresionante en ti. Gracias, querida. Es uno de mis favoritos. Te ves maravillosa. Chicas, espero no llegar tarde a la fiesta. Oh, Dios mío. Parece que tenemos gustos similares, Jennifer. Sí, parece que sí. Bueno, ambas lucen encantadoras con ese vestido. Las mentes brillantes piensan igual. Bueno, es un vestido encantador. ¿No es así? De hecho lo es. Pero es bastante lamentable que estemos usando el mismo. Te prometo que no lo hice a propósito. Por supuesto que no. Chicas, no dejemos que su vestido arruine la fiesta. ¿Sabes? Tengo algo que hará que tu vestido sea más bonito que el mío. ¿Qué haces? Mira lo que hiciste. ¿Qué haces, María? Te lo merecías, Jennifer. Ja, ja, ja. Oh, ¿pueden dejar de reír así ustedes dos? Lo siento, mamá. Es solo que tu disputa con María se está saliendo un poco de control. ¿Fuera de control? ¿Cómo se atreve a copiar mi vestido y a pegarme? Mamá, es como algo sacado de un programa de comedia. Pero en serio, Jennifer. ¿Podemos simplemente dejar pasar esto? No vale la pena toda esta ira. ¿Por qué no entienden? Esto es una cuestión de principios. Sí, mamá. Principios como quien puede gritar más fuerte en una fiesta de gatitos. Ustedes dos simplemente no lo entienden. Mi dignidad estaba en juego. Lo entendemos. Pero tal vez sea hora de enterrar el hacha o enterrar los vestidos idénticos. Ja, ja, ja. Muy gracioso. Ambos son geniales. Ustedes no ayudan en nada. Mamá, espera. ¿Qué pasa? Ha sido un día difícil para ti, mamá, pero estamos aquí para ti. Simplemente no puedo creer el descaro de esa mujer. Walter. Estoy tan enojada. Lo entiendo, mamá, pero no dejes que arruine tu día. Encontraremos una forma de hacerte sonreír. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor. Eso es porque soy tu hijo y soy bastante genial. Sí, lo eres, Walter. Gracias por estar aquí para mí. Por supuesto. Cualquier cosa por mi hermosa madre. Walter. Oh, hola, profesor. Deberías estar en mi clase en este momento. No jugando fútbol. Bueno, pensé que el fútbol es más educativo que tu clase. ¿Crees que esto es un chiste, Walter? La educación es importante. No puedes simplemente faltar a clase cuando quieras. Bueno, profesor. Aprendo muchas habilidades importantes para la vida en el campo de fútbol. Como el trabajo en equipo, la disciplina y cómo marcar un gol. Lo cual es más de lo que podría aprender en su clase. Esa actitud tuya es inaceptable, joven. Inaceptable para ti. Tal vez, pero para el resto del mundo se llama confianza. Eres insoportable, Walter. He tenido suficiente de tus payasadas. Vete a la oficina del director. De acuerdo, profesor. Tal vez el director pueda enseñarme cómo escapar de sus clases. Señor Kai, ¿encuentra esta situación divertida? No realmente, señor. Quiero decir, estoy disfrutando de esta deliciosa manzana, pero su humor parece bastante agrio. ¿Qué le molesta? Tú. Tu continuo desprecio por las reglas y tu comportamiento irrespetuoso hacia los maestros. ¿Irrespetuoso? Eso es un poco duro, ¿no crees? No quiero llevar esto más lejos. ¿Podemos simplemente encontrar una manera de resolver esto pacíficamente? Bueno, verá, señor. He estado pensando que podría ayudarlo con ese problema. ¿Cómo? Digamos que tengo una forma de hacer que los problemas desaparezcan. Todo lo que necesito es un poco de cooperación. ¿Qué tipo de cooperación estás hablando? Simple. Quiero que hagas algo por mí. Algo que haga que toda esta situación sea más manejable. Haré lo que sea necesario. Solo dime lo que quieres. Excelente. ¿Ves al maestro que me ha estado dando problemas? Quiero que se vaya. Eso es una seria petición, Walter. No puedo simplemente despedirlo. Señor. Esta es tu oportunidad de evitar más problemas. Además, estás olvidando que estás hablando con Walter. Kai, el hijo del dueño una de las principales empresas de la ciudad. También uno de tus mejores jugadores deportivos. ¿Ves todos esos trofeos en la parte de atrás? No olvides que los obtuviste todos gracias a mí y la cooperación de mi equipo. Ahora, haz lo que digo. O si no. Está bien. Veré qué puedo hacer acerca de ese maestro. Pero por favor, no más problemas. Ese es el espíritu, señor. No te arrepentirás de esto. ¿Puedo irme ahora? Claro. Estoy muy preocupada por el examen de botánica de mañana. No te preocupes, Sara. Has estado estudiando mucho. Y eres súper inteligente. Lo harás genial. Bueno es que mis padres han estado presionándome para que lo haga bien. Ya sabes lo disciplinario que son mis padres en eso. Eso es bueno, Sara. Significa que se preocupan por tu educación, ¿verdad? Supongo que sí. Examen de botánica. Eh, eso podría ser interesante. Está bien. Tenemos dos capítulos más que discutir sobre procrear y la vida celular. Lo siento mucho, pero afuera está muy ruidoso. Solo cerraré mis ventanas por un segundo para reducir el ruido. No hay problema. Tómate tu tiempo. El vecino Walter. Está poniendo música a todo volumen y armando un alboroto. Es tan molesto. ¿Puedes pedirle que baje el volumen? No creo que me haga caso. Sara, no puedo concentrarme así. La música está demasiado fuerte. Creo que mejor deberíamos cortar la llamada. Está bien. Nos vemos mañana. Maldito desgraciado. Ya verá. Bueno, bueno, bueno. Nuestra tímida vecina. ¿Qué te trae por aquí, Sara? Estás perturbando mi sesión de estudio y ya he tenido suficiente de tu estúpida música. Esto es muy molesto. Bueno, siento interrumpir tus emocionantes estudios de botánica, pero tal vez podrías ponerle algo de emoción en tu vida. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de botánica. Se trata de respeto. Respeto. Lo siento, lo dejé en la puerta. Cuando vine a esta fiesta, y para que conste, esto es lo que obtienes después de lo que tu familia le hizo a la mía. No fue mi culpa lo que mi familia le hizo a tu madre. Bueno, esto fue mi venganza, Sara. Por lo que le hiciste pasar a mi familia. ¿Venganza? Me estás humillando públicamente y ahora todos se están riendo de mí. ¿Cómo es esto una especie de venganza? Oh pobre Sara. ¿Sabes qué? Deberías correr hacia tu mami. O tal vez no, porque ella solo sabe cómo jalar el cabello de la gente. Me voy a casa. ¿Qué haces aquí? Buscándote. Por supuesto. Desapareciste ayer. Estaba estudiando. Lo cual es algo que debería estar haciendo ahora mismo. Sabes, te ves bonita, incluso sin maquillaje. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes qué? Olvídalo. Probablemente debería irme ahora. Esto debe ser uno de tus tontos planes. Oye, relájate. No estoy aquí para hacer nada malo. Solo quería hablar. ¿Hablar de qué? Sobre lo que pasó en la fiesta. Quiero disculparme sinceramente. Disculpa aceptada. Ahora suelta mi mano. ¿Todavía estás enojada, eh? Sí, lo estoy. Me avergonzaste frente a todos. Lo siento mucho, Sara. No debería haberlo hecho. Bueno, lo hiciste. Y me dolió. Lo sé. Y me siento mal por eso. Entonces empezamos de nuevo. Está bien. Pero no más bromas, ¿de acuerdo? Sabes, es gracioso pensar como hemos sido vecinos durante años. Pero nunca llegamos a hablar entre nosotros. Probablemente pueda adivinar por qué nuestras familias definitivamente no se llevan bien. ¿Todavía te sientes mal por lo que mi mamá le hizo a tu mamá? Para ser muy honesto. Tu mamá estuvo genial. Al menos mi madre ahora siempre está revisando dos veces sus vestidos. Oye, ¿has oído hablar de la nueva película que se estrena en los cines mañana por la noche? Oh, sí. La de Lara Roblox. Ya tengo las entradas, así que definitivamente no me perderé ese espectáculo. Oh, eres muy afortunado. ¿Qué pasa con el tono triste? ¿Por qué no te unes? Ojalá lo pudiera, pero no. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Están agotadas las entradas? Simplemente tengo una familia muy conservadora. Probablemente pueda hablar con mi mamá sobre cualquier cosa, pero no con mi papá. Él es la persona más estricta que he visto en mi vida. Es la única persona que se despierta exactamente a las 6 y 2 de la mañana. Hace sus ejercicios exactamente a las 7 y 10 y va directo al trabajo a las 7.55. Oh, parece ser un hombre muy disciplinado. Realmente lo es. Y sé que nunca me permitiría ir a esos lugares. Bueno, qué mal para ti, entonces. Es hora de despertar, dormilona. Bueno, ya mamá. Parece que alguien ha dejado una sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Es un paquete con tu nombre. ¿Un paquete para mí? ¿Pero quién lo envió? Y ese es el misterio, cariño. Simplemente fue dejado en la puerta con tu nombre. ¿De verdad? Eso es extraño. Oma. O, un boleto de cine. Entonces, ¿qué es? Nada mamá, es solo otra nota de estudio. Está bien. Bueno, el desayuno estará listo en unos minutos. No tardes. Hola, ¿quién habla? Hola Sara, espero que te guste la sorpresa. Pensé que sería divertido si fuéramos al cine esta noche. Habla con tu papá al respecto. Avísame si puedes. Y recuerda que solo se vive una vez. Oh, Dios mío. Esto es increíble. Pero, ¿cómo se supone que debo pedirle permiso a papá? No hay forma de que me permita ir al cine. Solo se vive una vez, Sara. Así que vívelo todo. Tú puedes hacerlo. Papá. Quería hablar contigo sobre algo. Hazlo rápido. Estoy en medio de mi rutina matutina. Hay una película que se proyectará esta noche, y quería preguntarte si puedo ir con mis amigos. No. Pero, papá, es solo una película, y prometo regresar a tiempo. Sara, dije que no. Papá. Sabes, he estado trabajando muy duro en la escuela, y he sido responsable. Creo que merezco un descanso solo esta vez. Sara, sabes que me preocupo por ti. No es seguro estar fuera hasta tarde. Lo entiendo, papá. Por eso solo iré con mis amigas. Y nos aseguraremos de estar en casa antes de las 10 de la noche. ¿Antes de las 10 de la noche, dices? Sí, papá. Prometo que estaré de vuelta para entonces. Está bien, Sara. Pero debes cumplir tu promesa. Regresa a las 10 en punto. Gracias, papá. Te lo agradezco mucho. De acuerdo. Solo ve y diviértete. Pero recuerda, eres responsable de cumplir esa promesa. Lo haré, papá. Muchas gracias. Sara, la pasé increíble esta noche. Yo también, Walter. No esperaba que fuera tan increíble. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Dime. Realmente me gustas. Quiero decir, más que me gustas. Creo que podría estar enamorándome de ti. Walter. Sé que nuestras familias no se llevan bien, pero no puedo evitar cómo me siento. Sara, ¿quieres ser mi novia? No lo sé, Walter. Por nuestras familias. No me importa la familia, Sara. Me importamos tú y yo. Podemos mantenerlo en secreto. Y nadie necesita saberlo. Yo nunca pensé que esto pasaría. Pero, sí, lo haré. Seré tu novia. ¿De verdad? No te arrepentirás. Te lo prometo. Nunca me arrepentiré. Confío mucho en ti, Walter. Y te quiero mucho. Realmente me has hecho darme cuenta lo que es el verdadero amor. Me animaste a hacer algo que nunca había hecho. No puedo agradecerte lo suficiente. Muchas gracias por estar aquí para mí. Siempre estaré aquí para ti, Sara. Te amo tanto. Bueno, mejor me voy a casa ahora. Ya casi son las 10. Mi padre me matará si llego tarde. Sí, tienes razón. Pero recuerda, ahora eres mi novia y no te dejaré ir. Hola, campeón. Te vi con esa chica afuera. ¿De qué estás hablando, papá? Vamos, no finjas como si no estuvieras en una cita con ella. ¿Quién era? Dime su nombre. Papá, puede que no te guste, pero... Su nombre es Sara. ¿La hija de Ryan? ¿Estás bromeando? Sé que es complicado por nuestras familias, pero no puedo evitar como me siento al respecto. Realmente me importa ella, papá. Bueno, no voy a mentir. Estoy un poco sorprendido. Pero si realmente la amas, eso es lo que más importa. El amor. Sin fronteras. Gracias, papá. Sabía que entenderías. Pero necesitas hablar con tu mamá sobre esto. ¿Sabes cómo se siente ella acerca de esa familia? Sí. Esperaba que pudieras ayudarme con eso. Lo haré, hijo. Hablaré con ella y resolveremos esto juntos. Gracias, papá. Eres el mejor. Puedes hacerlo, hijo. Estoy aquí para ti. Casi entro en pánico cuando vi a mi papá descubrirnos. ¿Cómo reaccionó él ante eso? Definitivamente estaba un poco decepcionado al principio, pero mi papá siempre ha sido el más divertido. Lo tomó bien. ¿Qué alivio? Estaba preocupada. No hay que preocuparse. Todo estará bien. Sara. ¿Con quién estás hablando a esta hora? Dame eso. Veamos quién está manteniendo a mi hija despierta por la noche. Mamá, es solo. ¿Qué? Walter. ¿Por qué estás hablando con él a esta hora de la noche? Mamá, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Explica esto, Sara. ¿Conoces la historia de nuestra familia con ellos? ¿Qué estabas pensando? Realmente me importa él. Bueno, si te tomas esto tan en serio, tienes dos opciones. O te escapas con él, o lo invitaré a nuestra casa para una propuesta. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio, Sara. No dejaré que cometas los mismos errores que yo. Ahora ve a dormir. Discutiremos esto más por la mañana. Espera. ¿Qué quieres decir con el mismo error, mamá? Es una larga historia. Verás, cuando tenía tu edad, me enamoré de un chico. No puedo decir su nombre, pero también quería escapar con él. Pero en ese momento, me preocupaba demasiado la reputación de mi familia. Y me casé con tu padre en su lugar. No me arrepiento de mi decisión. Pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera aprovechado la oportunidad. No quiero que mates tu felicidad por nuestra reputación. Tienes una vida por vivir. O necesitas decirle a este chico que venga o simplemente escapar con él. Y si lo haces, no te preocupes demasiado por mí y tu papá. Me aseguraré de manejar todo. Me preocupa la felicidad de mi hija más que cualquier cosa en este mundo. Te quiero mucho, mamá. Pero te prometo que nunca haré nada para decepcionarlos. Haré todo bien. Solo cree en mí. Sara. Todo está listo. Tu padre está ansioso por conocer a tu amigo, pero él no lo sabe. Espero que esto salga bien. Sara, traje esto para tu familia. Gracias. Walter, solo prepárate. Mi papá puede ser un poco intenso. Sara, ¿dónde está tu amigo? He estado esperando. Papá, te presento a Walter. Walter, este es mi papá. Es un placer conocerlo, señor. ¿Eres de la familia Kai? Sí, señor. Mi familia es dueña de la compañía Snaps. Una familia bastante impresionante. Ya veo. Rayyan, seamos educados. Es nuestro invitado. María. Quédate fuera de esto. Papá, vamos a sentarnos todos a cenar. No será necesario. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, eh? Amo a su hija. Amo a Sara. Y quiero pasar mi vida con ella. Solo quería decirte eso. Eso es todo. Amas a mi hija, ¿verdad? ¿Qué piensan tus padres sobre este pequeño romance? Mis padres están al tanto y respetan mis decisiones. Bueno, ¿no es lindo? Un romance adolescente. ¿Qué sabes tú sobre el amor? Sé lo suficiente como para saber que quiero pasar el resto de mi vida con Sara. Papá, ¿por qué te comportas así? Escúchame aquí, joven. Ya he elegido un chico adecuado para Sara, y ella se casará con él. Tu presencia aquí no es bienvenida. ¿Elegido un chico para ella? No puedes forzarla a un matrimonio que no quiere. Soy su padre. Y haré lo que creo que es lo mejor para su futuro. No puedes decidir mi futuro así. No me casaré con alguien que no amo. Harás lo que yo diga. Sara, mi decisión es final. Usted es un hombre controlador y egocéntrico que cree que puede controlar la vida de todos. No lo toleraré. Sal de mi casa, mocoso y respetuoso. No Walter, por favor. Sara, necesitas tomar una decisión ahora. O te escapas conmigo, o te casas con el chico que tu papá eligió para ti. No puedo creer que hayamos llegado a esto. Por favor, no me dejes así. No tenía idea de todo esto. Tienes tres días para tomar tu decisión. Walter, ¿podemos hablar? Tenemos que arreglar las cosas. Por favor, solo habla conmigo. Por favor, yo no quiero casarme con otro hombre. Por favor, ayúdame. Tenemos que hacer algo. Sara, ¿aceptas a este hombre como tu esposo legítimo? Yo, no puedo. Ya estoy casada con otra persona. ¿Qué quieres decir, Sara? ¿Quién es? Es él. Estoy casada con Walter. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Señor, yo amo a su hija. Nos casamos porque no podíamos estar separados. No, esto no puede ser. Necesitas romper tu matrimonio con él ahora, Sara. No, padre. Yo lo amo. Y no dejaré que controlen mi vida más. Sara, por favor. No entiendes. He pasado toda mi vida haciendo lo que tú y mamá querían. Papá. Siempre has controlado cada aspecto de mi vida. Desde que estudiar, que comer y con quien casarme. Pero no te permitiré tomar esta decisión por mí. No esta vez. Sara. No es tan simple. No sabes en qué te estás metiendo. Sé exactamente en qué me estoy metiendo. Papá. Elijo el amor sobre tu control. No dejaré que arruines mi felicidad. Solo acepto a él como mi esposo. No me importa lo que tú quieras ni lo que otros digan. Vámonos, Walter. Quizás sea hora de que la dejes tomar sus propias decisiones. Know my love.